Música Allá iba José, mujer de orden de su padre Que le dijo, hijo mío, no tarde hasta ver tus hermanos Él iba tan emocionado con los sueños que había soñado Solo esperaba el momento las promesas de unirse Pero sus hermanos, pisados por la envidia Uno para el otro decía, vamos a matarlo No vieron todo aquel vestido que papá le había regalado Ahora es como el soñador en el pozo tirado Pero quien tiene promesas de Dios, tiene mucho valor y no morirá Y aunque pase por peligro en el suelo caído Se levantará No morirá No morirá Que tiene promesas de Dios, se levantará No morirá No morirá Y el que tiene promesas de Dios, se levantará Y el que tiene promesas de Dios, se levantará Allí estaba trabajando, pero Dios estaba con él y llevamos los helados. Pero la mujer, acusada por el enemigo, como acusador y aserido, él fue acusado. Llevaron delante del rey, ayer no se fue condenado, ahora fue acusador y en la casita. Pero quien tiene promesas de Dios, tiene mucho valor y no morirá. Y aunque pase por pedido en el suelo caído, se levantará, no morirá. No morirá, quien tiene promesas de Dios, se levantará. No morirá, no morirá, quien tiene promesas de Dios, se levantará. No morirá, quien tiene promesas de Dios, se levantará. Y ahí salió el rompero del rey, que recuperó su trabajo, se cumplió como José le había declarado. El rey había soñado, nadie podía interpretar, el rompero se acordó de José, no hicieron llamar. Y declarando bien la respuesta, el rey mucho le honró, ahora el que estaba preso ya es gobernador. Pero quien tiene promesas de Dios, tiene mucho valor y no morirá, y aunque pase por peligro en el suelo caído, se levantará, no morirá. No morirá, quien tiene promesas de Dios, se levantará. No morirá, quien tiene promesas de Dios, se levantará. No morirá, quien tiene promesas de Dios, se levantará. No morirá, quien tiene promesas de Dios, se levantará. No morirá, quien tiene promesas de Dios, se levantará. No morirá, no morirá, quien tiene promesas de Dios, se levantará.